¡Hola! ¡Felicidades Dramatica! ¡Congratulations! Si no saben por qué estamos festejando, esto es porque Dramatica cumple 6 meses en YouTube y aparte, miren nada más lo que tenemos aquí, su placa de 2K, o sea, de 2 millones de suscriptores. ¿Saben cuánto faltan para los 10 millones, 8 millones? Ya estamos bien, 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 ya estamos a bien poquito, miren. Aquí tenemos una decoración mexicana, tenemos esta plantita, la decoración trae del mar, tenemos esta cactus, tenemos la pineta mexicana, esta canastita, estos chicles, esta cosito. Porque Dramatica, aparte de que cumple 6 meses en miércoles, cumple 2K de suscriptores. Así que empecemos partiendo la piñata. Así que voy a pedir que hagan una fila, sí, 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 vamos a hacer una fila. Y si dirán, ¿por qué sí lo hiciste en vivo? ¿Por qué estás haciendo esto? O sea, si ya vimos que en el vivo estás festejando tus 6 meses de suscriptores. Entonces, lo estoy haciendo nada más y nada menos porque, pues, no es una fecha cualquiera, ¿no? No es algo así como que, ¡ay, 6 meses! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡No pasó nada! Bueno, no, pues, con la acción, no, es algo muy especial porque, o sea, hay youtubers que se rindieron, o sea, se rindieron a la semana, al mes, Que no aguantaron por el estrés Por los jileres Y lo que sea, aguanto Lo quiero celebrar Así que bueno, pues ya Así que Vamos a quebrar La piñata Ay Dios mío Se me acaba de desamarrar Así que Nada más este video Pues como para que diga Porque este video no es tan padre Como el en vivo En el en vivo hice un chorro de cosas En el en vivo Hubo confetti Hubo piñata Hubo Se quebró la piñata De tanto que le pegaron Le pegué yo Yo misma, yo dramática A veces se mostró en el short Le pego violo Le pego Muchos, muchos, muchos Participantes especiales En el canal Y esto no se acaba En el bércoles Voy a subir un short De Pues no les puedo decir Pero Se va a tratar de celebrar Mis 6 meses Y saben que estoy diciendo Estoy amarrado Es tan mugre Piñata Piñata Que no puedo O sea No puedo Ya ni me da Ni me da Ni me da Amarrarla Porque La amarro Y digo Ya está Y luego la agarro Y se me desamarre Ya Y sería fuerte Espero que ya no se me desamarre Así que Así que vamos a partir La piñata Miren Si ven que no están Quebrados los muñequitos Perdón No tengo tres manos Ok Con una mano grabo Con otra mano agarro La piñata Pero Por esta ocasión Solo por esta ocasión Tengo tres manos Nada más Porque ando de buenas Tengo tres manos Ok Si ando de malas No tuviera tres manos Así que empecemos Con yo misma O sea Yo dramática La dueña de este canal Con graciosos a mi misma Así que empiezo Dale 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 No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Se acabó Sigo yo Muy bien Dramática Te felicito Que bien actúas Sigue este YOLO Pásale YOLO Ay Pásale YOLO Pásale Yo no vine a esta fiesta Yo no me vine a la oscuridad Y a platicar Dale 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 No pierdas el tino Que si lo pierdes Pierdes el camino Se acabó Sigo yo Se cayeron Los dulces No 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 Ni la cansamos de pegar Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Porque vamos a recoger las dulces 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 Y aprovechando que están todos ahí como pulgas en el piso Compete Bueno Bueno Muchas gracias por ver mi canal Por estar estos 6 meses conmigo Por tener 2k de suscriptores Muchísimas gracias Se los agradezco De pura Corazón De pura Corazona De pura Osea No saben No estoy mintiendo Todo esto que estoy haciendo Lo estoy haciendo con amor Eh Nada de que Ay Ay Me estás utilizando No Nada de eso Gracias Adiós